El hospital ya hace unos años que está certificado como hospital de ablación, esto arrancó con la cuestión de lo del trasplante de córneas. Yo creo que dentro de muy poco tiempo este hospital también está haciendo el trasplante renal. Para mí es una alegría el hecho de poder tomar contacto con ellos, poder conocer la historia de vida. No solo los casos tienen que llegar por medio de la urgencia, los casos también tienen que llegar por medio de que no una persona entre en estado de emergencia, sino porque hubo una detección precoz. Para eso están los centros de atención primaria, para eso están los hospitales, para eso nuestros hospitales, además de ser un hospital de ablación, tienen que trabajar en red con aquellos que están especializados en la ablación. El mensaje claramente es la importancia de donar órganos, la donación de órganos es algo muy transparente, el receptor de órganos es un receptor que va a recibir el órgano dependiendo de una lista y de prioridad, si está en urgencia, y el donante va a estar siempre fallecido, que ese es un mito que nosotros intentamos de a poco que se desmitifique. No se sacan órganos a vivos, el paciente está fallecido. Bueno, yo estoy trasplantada de riñón hace 10 años, soy deportista, lo más lindo que me está pasando en estos años es que represento a San Isidro, pertenezco a la delegación argentina de deportistas trasplantados y bueno, he viajado por el mundo representando a mi partido y a mi país y bueno, lo mejor es que gracias a la donación de órganos hoy puedo estar acá y puedo disfrutar de mi familia y estar bien. Yo recibí dos trasplantes de hígado, el primero en el 96 y el segundo en el 2015. ¿Qué enseñanza? Me enseñó muchas cosas, positiva, hago mucho deporte, tengo competencias internacionales, mundiales, tengo muchas medallas ganadas, tengo tres medallas mundiales y 60 medallas doradas acá a nivel nacional y sudamericano. En el atletismo corro 5.000, 1.500, 1.800, 1.400 y 1.200. Es un día muy importante para todos los argentinos, poder prolongar la vida, que la vida sea con calidad de vida, que haya lo que el ser humano merece, que es el hecho de ser atendido, ser cuidado en todas las etapas de la vida.